de la tarde del domingo. Celebrando el Día del Padre, la costa del Caribe pasará nublada con lluvias en el sur de Urabá, Córdoba, Sucre, Centro y Sur de Bolívar, y presencia de tormentas eléctricas en los departamentos del Atlántico, sur del Magdalena y Cesar. Desde las islas también se ve gran nubosidad, pero con tiempo seco en los alrededores. En horas de la tarde persistirán las nubes densas con precipitaciones entre ligeras y moderadas en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Inclusive no se descarta actividad eléctrica. Sobre la región andina, se espera tiempo nublado con lluvias permanentes a lo largo de todos los departamentos ubicados en la cordillera de los Andes. La nubosidad se mantiene y las lluvias estarán concentradas desde el departamento de Arauca, norte y occidente de Casanare y al occidente del Meta y el Bichada. Se registra actividad eléctrica. Observando las condiciones del clima al sur del territorio nacional, también habrán lluvias en todas las regiones colindantes de la Amazonía. La ciudad capital tendrá en las próximas horas nubosidad pasajera con lloviznas suaves desde el norte, oriente y sur del área metropolitana y la sabana. Mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por incremento del cauce de río Inírida en el departamento del Guainía y alerta naranja por aumento de nivel del río Upía en el Casanare. Alerta roja por incendio de zonas rurales en las regiones Andina y en el Caribe colombiano. Alerta roja por derrumbes localizados en el departamento de Toledo, norte de Santander y alerta naranja por posibles deslizamientos en todas las regiones a lo largo del territorio nacional. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Y para estar informado al instante, descargue nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.